Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con el buen amigo, periodista, cronista deportivo, comercializador y gerente general del conjunto Rafael Varias, Alberto Rodríguez. Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir y apoyar la rueda de prensa del equipo. Es una iniciativa de nosotros que se hiciera aquí porque es una empresa que opera aquí y que crea muchos empleos de la mayoría de gente de aquí y que son patrocinadores del equipo. Alberto, dos años después, tres años después de que no se realizaba el torneo distrital, el conjunto Rafael Varias vuelve una vez más como el conjunto campeón. ¿Qué opinan las expectativas reales de este conjunto tomando en cuenta lo bien balanceado que se muestran los demás conjuntos? Bueno, yo pienso que el torneo va a estar interesante. Los equipos se han preparado, se han llevado del mensaje de que este es el torneo para relanzar el distrital, que realmente es el torneo del país. Lo que pasa es que por situaciones que no vienen al caso, el torneo recesó, fue mal manejado, pero yo creo que este año van a relanzar el torneo superior. Nosotros tenemos un compromiso grande porque este es el equipo con más fanáticos y es el equipo campeón. Y los jugadores están todos enfocados en eso. Claro, con la humildad, no venir a decir que hay que ganarlo nosotros ni nada de eso. Nosotros hemos conformado un equipo, como dijo Amaury el dirigente, un equipo rápido, defensivo, y que vamos a necesitar ayuda de los postes para el asunto del rebote. Si los postes cogen el rebote y el equipo corre, va a haber problemas, porque la clave de este equipo es correr. El último torneo en el 2013, una de las consignas del conjunto era un techado para el Varias. ¿Cuál será la consigna de esta franquicia en esta temporada? Bueno, yo quiero decirte que nosotros creamos un hashtag en Twitter, un techado para el Varias, que lo manejaba en ese momento Jorgito Chalhú, el periodista. Este año la consigna es, vamos a jugar para ganar. Todavía no hemos creado un eslogan, yo creo que eso se crea durante el torneo, y pienso que ya tenemos el techado. La idea de meter este equipo en el superior, era que el equipo, la barriada, se metiera en los medios de comunicación masivos, para que la política del gobierno dominicano se diera cuenta que este barrio necesitaba un techado. Y se consiguió, gracias al diputado que estaba aquí hoy. Alberto, viendo también el equipo ya, como tú lo tienes estructurado, José Fortuna, Manuel Fortuna, también Gian Carlos Acosta, ¿los jugadores, aparte de Manuel Fortuna, van a durar hasta el final? Sí, están comprometidos hasta el final, es una buena pregunta la que tú haces. Porque, por ejemplo, Mañé pudo estar en Puerto Rico, en el 2013 nosotros lo ayudamos para que fuera a Puerto Rico, y tuvo un gran torneo con Ponce, con el dirigente Nelson Colón, que fue un dirigente que yo traje aquí, en los Titanes, en el año 2010. Y Nelson ahora ya es el manager de la selección de Puerto Rico, que mucha gente me dijo, ese tipo es un muchacho joven, y mira lo que ha salido de Nelson. Bueno, la cuestión es que, como tú bien dices, ese núcleo de Joel y Mañé se va a mantener el año entero, si la salud a ellos se lo permite. Es un complemento de los refuerzos. Hay un muchacho que yo quisiera que ustedes lo entrevisten, que se llama Luis Suero, y yo quisiera que ustedes lo vayan a ver entrenando. Es un 6-6 de 22 años, es el refuerzo 25, que hay que ir a verlo. Hablando por último, Alberto, un mensaje a la fanaticada de Villa Consuelo y del Distrito Nacional, en el sentido general, para que apoyen al equipo y apoyen al evento. Bueno, mira, te voy a decir algo. Me dijo en una ocasión una persona que la gran cantera de periodistas deportivos dominicanos salieron del basquetbol, del Palacio de los Deportes. Yo fui uno. Yo salí del baloncesto dominicano. La primera vez que yo trabajé en una transmisión fue con San Carlos en el 97, y ese año San Carlos fue campeón. Y yo creo en el baloncesto. Lo que pasa es que el baloncesto tiene su nicho, lo que hay que manejarlo decentemente. Y yo le hago un llamado a la fanaticada para que conviertan el Palacio de los Deportes en una gran fiesta deportiva, para que la gente pueda asistir con su familia a ver los partidos de baloncesto. Bien, muchísimas gracias, Alberto, y suerte durante todo este torneo. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, las palabras de Alberto Rodríguez, gerente general del conjunto Rafael Varias. Varias.